Buenas tardes a los amigos televidentes, así es, después de que ayer un juez de Pavas se resolviera enviar nuevamente para la cárcel a estos dos mexicanos al considerar que la vivienda en Guadalupe no cumplía con algunas características especiales. Hoy el abogado de estos dos hombres interpuso varias denuncias en contra precisamente de este juez de Pavas. Él considera que es necesario poner una denuncia penal que puso en horas de la mañana contra el juez Joaquín Hernández por el incumplimiento de deberes y también por la desobediencia a la autoridad. Pedió la intervención de la fiscalía porque según Leonel Villalobos se cometió un delito al rehusarse a cumplir la resolución de la jueza de dar el arresto domiciliario a estos dos mexicanos y por último están solicitando a la inspección judicial que también analice esta desobediencia según a ellos que cometió el juez al mandar nuevamente ayer a estos dos mexicanos para la cárcel. Además siguen en busca de una vivienda para estos mexicanos de apellido Martínez y Mendoza y es que como ustedes recordarán ayer la presión de los vecinos y también una inspección que realizó Fuerza Pública en ese barrio de Guadalupe ratificó según este trabajo que se hizo que no era un lugar apto para trasladarnos. En este momento no tenemos ninguna otra vivienda, vamos a ver si la aportamos en los próximos días y vamos a hacerla con la solicitud expresa al juzgado penal de que no le informe a los medios de comunicación donde queda la casa y también con apercibimiento al Ministerio de Seguridad Pública que no comunique donde queda la casa porque los medios de comunicación se dedican a distorsionar y a motivar a los vecinos para que reaccionen en contra de esa situación. ¿No tienen los vecinos derechos a saber quién va a ser el vecino de al lado? Claro, usted tiene derecho a saber quién es su vecino y si su vecino de al lado comete un delito usted tiene derecho también a pedirle al Ministerio de Seguridad Pública que se lo saque a la parte de su casa. Bien, el día de ayer don Leonel no se presentó a la audiencia que fijaron a las 2.30 de la tarde para resolver si los liberaban o les daban casa por cárcel o nuevamente los enviaban al centro penal la reforma. Le preguntamos por qué no llegó a esta audiencia que tenía programada el juzgado de Pavas en la que se diría si se ejecutaba o no esta orden de la jueza y esto fue lo que dijo. Señor juez, no tiene por qué andarme convocando con una hora o 15 minutos de anticipación a una audiencia. Yo no tengo mi oficina al frente del despacho ni trabajo solamente en un caso. Ayer a la 1.30 estaba en una audiencia preliminar en el juzgado penal de desamparados que había sido convocada con tres meses de anticipación. O sea, este servidor no está únicamente al servicio de un despacho determinado. Bien, pero mientras eso ocurre en la parte legal, contarles que en el barrio Minerva, en Guadalupe, hoy visitamos a los vecinos de este sector y toda esa alegría, esta gente está bastante satisfecha con la manifestación pacífica que realizaron el día de ayer y esperan que pues eso haya sido suficiente, pero están dispuestos a tener que salir nuevamente de sus casas y manifestarse si fuera necesario. Después de las dos de la tarde esto fue, bueno, increíble, ¿verdad? Yo no sé dónde aparecía gente y todos decían, bueno, todos somos guadalupanos, tenemos que apoyarnos unos a otros. Y ahí, ni modo, esa es la ley de la vida. Vino gente que no son del barrio, o sea, que son de barrios cercanos. O sea, todo el pueblo es una hermandad. O sea, que aquí vuelven a decir, que lo vuelven a hacer, nos volvemos a armar. Hasta vigilia, me contaban que hubo. Hasta vigilia, hubo anoche. Bien, comentarles también que el contrato con la dueña de esta vivienda en Guadalupe no se ha cancelado, según nos confirmó el mismo Leonel Villalobos. Aún así, están buscando una nueva vivienda que sería presentado en este nuevo domicilio el martes, que se nos ha dicho podría ser la audiencia en la que se va a definir si se ejecuta o no la resolución de la jueza Katia del Tribunal de Pavas. También comentarles que, obviamente, el abogado Leonel Villalobos está a la espera de estas denuncias que interpuso el día de hoy. Él, en los documentos de los que Telenoticias tiene copia, confirma que ya se cumplió con todos los requisitos, que ya pagaron los 10 millones, que era el tema de la caución real, que también depositaron los pasaportes, y que ya fijaron el domicilio, que fue la dirección que dieron el día de ayer en horas de la mañana. Así que, por eso es que ponen esta denuncia contra el juez del juzgado de Pavas, esperando que se resuelva cuanto antes, pero no se nos ha dicho cuánto podría tardar la resolución. Compañeros, es el detalle que tenemos desde los tribunales, ustedes continúan con más en el estudio. Así es, Jocelyn, muchas gracias.